El cuerpo está en constante regeneración y básicamente se cura solo si se le da tiempo y dedicación. La medicina científica ayuda al cuerpo a curarse atacando a los enemigos de la salud, sea una infección, un tumor o cualquier otro enemigo con métodos comprobados como el que usa la ciencia. Pero el cuerpo se cura más rápido cuando la mente está tranquila y cuando confiamos que la ayuda es buena. Eso es lo que se conoce como el efecto placebo. La confianza en una persona o en una medicación nos produce una mejoría inmediata. A veces los médicos no sabemos crear confianza dando tiempo y seguridad a nuestros pacientes. Pero el curandero o mano santa nunca se pierde la oportunidad para hacerlo. Y utiliza el efecto placebo. Su magia promete una cura segura y la fe ciega del paciente contribuye al resto. Pero en realidad es el cuerpo el que se está curando solito. El curandero también puede matar cuando posterga o ignora el tratamiento científico de una enfermedad tratable. La gente va al curandero o bien por carecer de información científica o por carecer de seguro médico o por tener una enfermedad grave que la medicina no puede curar. Nunca vi a un curandero curar a un enfermo terminal. Pero sí he visto a muchos enfermos terminales recurrir a curanderos. Pagan para conseguir un granito de esperanza. ¿Y quién los puede culpar? La esperanza es necesaria para la recuperación y para la vida. Y nunca debe de perderse. Nunca. Hay casos documentados de enfermedades terminales que se revierten solitas, sin ayuda de nadie, verdaderos milagros como es el milagro de la vida. Yo soy el doctor Orlando García.